Hoy estamos en la provincia de Cutero, la tierra de los blancos arenales. Y en esta nueva aventura conoceremos sus fascinantes arenales, así como la historia que hay detrás de una popular piedra, conocida como la vieja. También visitaremos una casa-museo y llegaremos hasta el cacerío de Sahualpampa, donde conoceremos un poco más de esta bella tierra y sus procesos productivos. Así que acompáñenme en esta gran aventura. Y no vino a los blancos arenales y se perdió de mucho. Es una playa de arena, es como si estuvieras en una playa del Caribe, ¿verdad? Nada que envidiar a las playas del Caribe, amigo. Estamos aquí ya con mi amigo Robert Mark, para ingresar a la parte más bonita que tiene Cutervo, es el arenal. Por eso es que Cutervo es conocido como la ciudad de los blancos arenales. Y justo vamos a ir por una pequeña pasadizo, porque realmente todo esto estaba poblado de bosque y de montaña. Y nos queda un pedacito, así que aprovechemos, Robert, ¿qué te parece? Aprovechemos. Me estaba comentando que usted de jovencita se paraba por acá también. Venía por aquí y realmente estos eran unos humedales tremendos. Y ya con mucha pena tengo que decir que está quedando poca vegetación. Y entonces quería que usted probara más o menos. Todo el Cerro Inlucán estaba cubierto de orquídeas y de la flora nativa que es aquí, como son los salicones. Diferentes plantas nativas que ya están desapareciendo. Una de las principales también, ya que nos queda poco, son las chontas. Ya lo hemos podido ver a través del trayecto. Por ejemplo, esto es una especie de orquídea. Claro. Y hay de las pocas que quedan. Nativas, ¿no? Sí, plantas nativas de aquí, exclusivamente del Cerro Inlucán. Así que después del ingreso de esa pequeña montañita, tengo el gusto de mostrar el hermoso arenal. Llegamos a este magnífico lugar, amigos. Este lugar es muy, muy famoso, ¿no? Yo he visto ya en reportajes anteriores donde acá se realizan unos bailes increíbles. Sí. Unas bandas así. Bueno, bueno, ¿no? Se realiza así. Se llama el famoso Paseo de Mayo. Cada 30 de mayo las familias antiguamente acostumbraban a venir a acampar aquí todas las familias. Desde tempranas horas, a lobo de burro, de caballo, y pues acompañado de la banda típica. Y era todo un día, es todo un día festivo. O sea, no tuvimos mucha suerte, pero bien, hicimos el reconocimiento a la tierra. Y es la primera vez que se descentraliza, tengo entendido, que siempre se ha hecho en Cajamarca. Pero esta vez ya llamó la atención a la pinta, pero al centro se hizo un arco. Se hicieron, se pusieron las ofrendas, vinieron diferentes pobladores, ciudadanos, y todos continuaron con esto, el progresor antiguo, ¿no? La llegada de la primavera antiguo en la ciudad de Cutero. Lo más representativo de la ciudad de Cutero, sé, estoy conversando con el señor, que existen muchos otros distritos, ¿no? Que tienen mucho por ofrecer, pero cerca acá de la ciudad de Cutero, nada más, tienen que visitar estos ciudadanos. Sí, porque el que visitó este Cutero... Y no vino a los blancos arenales y se preguntó de mucho. Exacto. Porque realmente es una playa de arena, ¿no? Es como si estuvieras en una playa del Caribe, ¿verdad? Exacto, exacto. Y el trayecto para llegar a este punto también es muy hermoso, como hemos visto, ¿no? Sí, sí, ahora mismo. Unos paisajes impresionantes, unos pinos, unos canagos, el color negro realmente también. Que se vuelven ases. Fuera de loco, fuera de loco. Espejos. Se vuelven espejos a partir del mediodía, cuando el sol empieza a reflejar. Entonces, se combina el azul del cielo y las aguas azules, que aparentemente eran negras, y hace de hecho una maravilla. Así es, amigo. En el tradicional paseo de mayo, los niños juegan con la arena, se entierran. Es todo una festividad tremenda. Es suavecita, ¿no? Sí. Nada que envidiar a las playas del... Del Caribe. Del Caribe, ¿no? Así es. Nada que envidiar a las playas del Caribe, amigo. Entonces, esa persona tiene que atrapar al resto cuando dejan de tapar con la arena. Todos entienden una arena en un norte nacional, y esa persona tiene que levantar con su propio peso en la arena, y empezar a ir a atrapar a los que están corriendo. Ahora, el que es atrapado, nuevamente es atrapado, y así es el juego. Así es, amigos. Entonces, una recomendación acá también, de todos los que estamos acá presentes, una recomendación para todos los turistas, para los turistas locales, nacionales e internacionales. Sobre todo, pienso yo, para los locales, ¿no? Que se lo llevan un poco las arenas, que cuiden, que cuiden. Es un recurso. Sí, es un lugar turístico muy, muy importante. Provincia de Cutero, amigos, hay más representantes. Hay evidencias arqueológicas de que se expandieron ese imperio a través de esta parte. Posteriormente, fueron conquistados por los incas en el tiempo de Pachacute, ¿no? Que se cree que conquistó toda esta zona. Pero en realidad es un patrimonio cultural, natural, histórico. Lamentablemente ya ha sido saqueado. Se ha encontrado restos, vestijos, bacilas, huacos, incluso piezas de oro que se encuentran bajo el resguardo de la Municipalidad Provincial de Cutermo. Y, bueno, esperamos que a futuro alguien tenga la responsabilidad de hacer un estudio con respecto a todos los restos vestidos que quedan aún en la parte alta. Aún se conserva inexplorada. Así es, amigos. Entonces, en nuestra siguiente visita, tenemos que ir hacia arriba. Vamos a la cima del... Claro, claro. Bueno, hay mucho por descubrir acá en este lugar. Entonces, amigos, nosotros vamos a seguir visitando otros puntos acá, cerca nada más a la ciudad. Sí. Así es, nos vemos. Cuídense. Vieja, aquí está tu aceite. Vieja, aquí tienes tu azúcar. Amigo, ¿no ves? Estamos llegando ya aquí, frente a la famosa piedra llamada la Chintuca. La Chintuca. O también la vieja, la vieja, ¿no? Es así como se le llama. Es un ícono realmente aquí dentro del parque del Ilucán y tiene que ver mucho con la historia, la tradición, que dice que los niños o las personas que pasaban por aquí y si no le rendían homenaje, terminaban asustándolos. Y para eso es como una costumbre venir y hacerle ofrendas. ¿Verdad, Salín? Claro. Bueno, lo que dice la señora Betty, es cierto. Hay que todo el visitante, toda la persona que viene a recorrer esta parte del Ilucán, al momento de pasar, hay que darle su ofrenda que se manifiesta a través de estas piedritas, la tiramos allá y le decimos, bueno, vieja, toma tu sal, vieja, toma tu azúcar. Cosas de cocina. Con eso aseguramos que la estadía sea placentera aquí en este lugar. No se asusten. Es parte de la tradición. A ver, vamos, doña Betty. Por ejemplo, yo le he traído un trozo de chancaca. Ahí está, ¿no? Viejita, toma tu chancaca. Así es. A ver, vieja, toma tu sal, toma tu azúcar y más chancaca. Ahí está. Ahí está. Viejita, ahí está tu pan. Viejita, tu saco de arroz. Ahí está. Ahí está. Hemos rendido homenaje a nuestra viejita, ¿no? Denominada también la Chintuca. La Chintuca. Gracias, Chintuca, entonces. Esa máquina son las primeras que llegaron al Perú. Debe tener un promedio de 150 años. Terminista es el que hace conocer la verdadera esencia de Cotero. Esa pileta es muy interesante que ustedes sepan que vino de Hamburgo, Alemania, en el año 1895. Y que fue promulgada por el presidente Augusto Bernardillo Leyey Fernández, que fue uno de los grandes presidentes del Perú. Tenemos bastante emoción social por las cosas del pasado. Esa máquina son las primeras que llegaron al Perú. Debe tener un promedio de 150 años. ¿150 años? Esa, terriblemente. ¿Usted ha logrado utilizarlo? No. No, todavía. No solo hemos utilizado. Están las otras maquinitas. Ahí están las maletitas. Están operativos, pero ya nadie le da voz. Bueno, eso son los íntices de ingrata recordación. Los famosos íntices en la época del íntice. Todos fuimos millonarios. También hay que reconocer eso. Claro, miren, te he contado los cheques de 100 mil, el soles, 100, 50, 50 mil íntices. La presencia del doctor Saromón Ulises Murga, un ciudadano cuterbino, muy inquieto, muy inquieto, y un gran historiador, biólogo, y fue un gran cuterbinista. Cuterbinista, porque cuterbinos somos todos, pero no todos cuterbinistas. Cuterbinistas. El cuterbinista es el que hace conocer la verdadera esencia de cuterbino. Todos los pueblos tienen sus virtudes, como también tienen sus altibajos negativos. Pero este señor sí fue un gran ciudadano cuterbino, y por eso todos lo recordamos con afecto, con cariño, y aquí en el caso nuestro con mucho respeto, como ustedes lo verán ahí. De la pileta ornamental de la ciudad de Cutero, y al fondo lo que fue la iglesia matri, Nuestra Señora de la Asunción. Esa pileta es muy interesante, que ustedes sepan que vino de Hamburgo, Alemania, en el año 1895. Dicen que fueron dos igualitas piletas, la otra está en Chachapoya. Sí, esto vino por intermedio de la casa Gobis en Chiclayo. ¿De los Gobis? De los Gobis en Chiclayo, que fueron grandes comerciantes. De ellos trajeron esto, y el señor, el dueño de esa empresa, lo envió a su hijo, para que testifique que efectivamente la... Que Alemania nos obsequió la pileta, la famosa Leda y el Cisne. La Leda y el Cisne. La afición taurina de Madrid, fue precisamente Andresito Roterrey, que es legendario, es el Tata, porque hasta el último se mantuvo así. Taurino de Cutero. Y para mayor abundamiento, nuestro gran amigo, el Tata, que ustedes lo conocen, pero también son amigos de él, nos regaló su vestido de luz. Uno de los mejores banderilleros de todos los tiempos. Buen banderillero y gran amigo, muy carismático, muy carismático, con todo el mundo tenía que hacer. Y su final fue un poco triste, porque le ganó la diabetes y le cortaron las piernas, hasta que hace dos, tres años murió en España. Con él somos amigos del año sesenta y uno. ¿Él era de cada un cutrovino? No, no. ¿Cuándo él? Cuando él, él ingresó en un concurso que se hizo en Lima a través del señor Rodolfo Borero, el Perú Buscutorero. Y ahí aparecieron muchas figuras, y la más legendaria es el Tata, porque hasta el último se mantuvo así. Ese es un mural muy interesante para quienes nos gusta la tauromaquia. Ahí están las grandes figuras del torero que han salido triunfantes en la Plaza de las Ventas en España. El torero que ha salido como trece veces cargado en hombros de la Plaza es el Viti. Por eso está al centro y con la fotografía un poquito más grande. Y el último torero que encandiló a la afición taurina de Madrid fue precisamente Andresito Rotorrey, que está al último. Ahí también está Paco Camino, que él salió triunfante en las ventas. Pero Nacho fracasó, Nacho fracasó y fue clamoroso su fracaso. Y hemos estado pues presentes en esas corridas. Cuando le salió un toro abierto, veleto, corne y veleto, y le dio dos, tres mantazos, luego se fue al volader y allí no salió. Y el tiempo pasa, pasa, pasa los minutos, y la autoridad en la plaza va controlando. Primer aviso, nada, la bronca se armó. Segundo aviso, nada, la bronca más fuerte. Tercer aviso, el toro a merced de los alguacillillos para llevarlo al corral. Y el palco de la presidencia dice, detenido el matador. Entra la policía y de ahí al potado. Entre montañas imponentes, vastos valles y abundante vegetación, se encuentra el encantador cacerío de Sahualpampa. Un hermoso y remoto rincón. Ubicado a 200 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, en la provincia de Cotervo. Lugar que atesora una abundante historia ancestral, paisajes naturales que asombran a quienes lo visitan. Y una amplia riqueza que lo convierte en un cacerío rico en tradición y cultura. En vez de un motor eléctrico, un motor a gasolina, acá se utiliza la misma fuerza de los toros. Esta caña dulcecita que ustedes lo prueben en los mercados, miren nosotros, directo de la chacra a la boca. Y es que Sahualpampa está rodeado de una belleza tanto natural como impresionante. Y una amplia diversidad de flora que hacen de este lugar un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Con raíces que se remontan a tiempos prehispánicos. La bella tierra de Sahualpampa aprovecha la riqueza de la tierra y la abundancia que sus productos brindan. Y su nombre que en techo significa Pampa de los Saucers, refleja la amplia vegetación característica que lo rodea. Las tradiciones y la cultura de Sahualpampa se entrelazan con la historia de Cajamarca. Buenazo, buenazo. Y sobre todo que es un superalimento. Miren amigos lo que tengo aquí en mis manos, una gallinita del campo. Ustedes sabían que la gallina del campo es súper deliciosa y más nutritiva. Y miren, acá en Sahualpampa lo preparan con chochoca. Tenemos por ingredientes, primeramente la gallina, también le agregamos la alberja, la papa, la chochoca y para la sazón incluimos sal y ajinomoto. La preparación es, primeramente pelamos la gallina, ponemos a hervir, luego agregamos la albertita con la papa y que estén cocinándose. Vamos a disolver la chochoca y lo vamos a agregar, que estén en su punto. Para agregarle al gusto le ponemos sal para la sazón y el ajinomoto. Y así es como nos ha salido acá, como tenemos nuestro plato de chochoca, que también se incluye acá con su gallina. El paico se le deshoja, porque esos vienen en plantitas. Las plantitas las podemos encontrar en cualquier lugar. Da mucho por acá. Trata es muy nutritivo, porque según nuestros antepasados nos da mucha inteligencia. Es muy nutritivo por sus ingredientes, que vienen siendo el huevo, el paico, que es muy fundamental, la sal y un poco de comino y finalmente el quesillo. Para la preparación de este caldo sería en una olla hervir un poco de agua, la cantidad suficiente. Luego se le agrega los huevos, la sal y el comino. Se le baja y procedemos con el paico. El paico se le deshoja, porque esos vienen en plantitas. Las plantitas las podemos encontrar en cualquier lugar, la verdad es muy, da mucho por acá. Se le deshoja, se le lava y en un chungo, podríamos decirle, se le muele. De la zona también, sí, de la zona también. Dicen que el chancho del campo también es súper distinto a uno que es creado en Alcán, ¿no? El chanchito de acá ha creado con maíz también y sale bastante bien. Como pueden ver ustedes, acá tenemos nuestro proceso, nuestro maíz verde. Luego acá ya nuestro maíz que está sequito. Y ya está listo para poder preparar nuestro plato típico como es el chicharrón con mate, ¿no? El maíz, ¿no? Claro. Con este, a lo que es nuestro estilo de acá de la zona. Nosotros mojamos lo que es la ceniza de lo que cocinamos con la leña. Luego este le ponemos coladito y cuando ya está bien caliente le ponemos el maíz para poder pelar, ¿no? Hierve un momento, cuando ya está, ya lavamos el maíz, está listo este lavadito. Le ponemos a mojar porque le hemos hecho el día de ayer para poder mojar en agua y en suave. Si el día de hoy en la mañana le hemos puesto a cocinar, cuando ya está cocinadito ya ponemos lo que es su salsita, como pueden ver acá el maíz solo con su salsita y freímos el chancho. Luego este preparamos la ensaladita y ya está listo como pueden ver nuestro plato. Y sus diversos platos típicos son parte del lienzo social de este caserío, donde cada familia preserva con orgullo sus costumbres ancestrales y su icónica forma de ver la vida y trabajar en el campo. La vida en Sahagolpampa transcurre al ritmo tranquilo de las montañas. Aquí la agricultura es la actividad principal, con cultivos como el café, la bituca, berenjena, arracacha, una amplia variedad de plátanos y las labores ligadas a los productos lácteos son los que sostienen a la comunidad. Pero también aquí las mujeres son hábiles tejedoras, manteniendo viva la tradición textil heredada de sus ancestros. Hola Robert, bienvenido a Sahagolpampa. Aquí vamos a presentar un plátano que yo y mi grado hemos creído por conveniente. Es aquí natural de nuestra comunidad. La materia prima es el plátano, sus ingredientes. Son el plátano, la leche, la chancona y otros ingredientes por ahí como es la canela y el clavo. Ah, también. ¿Ya? Se prepara con harina, se le hace una masa primero, se le mezcla con los huevos, después se le meten un perol para poder servirlo. Se lo fríen, ¿no? Se lo fríen. Sí, con aceite bien caliente. El procedimiento es muy fácil. Primeramente sacamos la racacha de la chacra, luego traemos a la casa y hasta estar pelando la racacha ponemos una olla a calentar y dejamos unos minutos para que se cocine. Esto sirve como un desayuno para todas las mañanas que lo hacemos acá en Sahagolpampa. Los paisajes que rodean Sahagolpampa son de una belleza indescriptible. Bosques llenos de vida, vistas privilegiadas de todo el valle y montañas que se pierden en el horizonte, conforman un escenario digno de admirar. Su cultura vibrante se manifiesta en su música. Su alegría en sus numerosas festividades, llenas de tradición. Su夏 y Alper慎, vistasathoner, vistasjugalpampa son de unaena de annTA sunset La La ¡Gracias! ¡Suéltalo, huégalo! ¡Aye, ya, ya! ¡Empiello Belgrano! ¡Que nos hicimos que luches! ¡Gracias! 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 Y aunque Sagualpampa enfrenta algunos desafíos, como la migración de los jóvenes en busca de oportunidades y los cambios ambientales, este bello lugar sigue manteniendo en pie su perfección, armonía, su esperanza y su espíritu comunitario que es su mayor distintivo y fuente de unión entre cada poblador. En Sagualpampa, el tiempo parece detenerse. Este caserío, arraigado a su historia y tradición, nos recuerda la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural y natural. El trapiche. El trapiche, ¿no? El trapiche, ¿no? Se necesita pues la yunta, claro, y muchas cosas a veces para así empezar el proceso, ¿no? Todo de manera artesanal. Todo artesanal. Tenemos ahí la mijarra que va conectado a los toros. En vez de un motor eléctrico, un motor a gasolina, acá se utiliza la misma fuerza de los toros. ¿Cuántas horas se deja hervir más o menos? Un promedio de cuatro horas. Luego ya se lo bajamos y se lo ponemos en unos moldes que nosotros lo llamamos como acá en el campo como ormas y acá está bien. Ya se lo ponemos acá. Estos son los moldes ya, ¿no? Los moldes. Los moldes. Este mismo lo llaman moldes, sí. Esto es también hecho en puro madera. Todo madera. Don Jorge, como me comentaba, usted utiliza el mismo bagazo de la caña como combustible, ¿no? Sí, como combustible. Y ese proceso que está haciendo la señorita, amigos, se denomina venteada con el objetivo de que no se riegue, ¿no? Porque al momento de hervir, miren, forma una espuma y esa espuma rebasa el cilindro. Miren, amigos, lo curioso también. Estas cucharitas son de calabazo, ¿no? Todo es artesanal, Robert. Todo es artesanal. Natural todo. Amigos, ya pasaron cuatro horas aproximadamente y miren, el volumen de todo el jugo de la caña se ha reducido totalmente. Ya acá vamos bajando ya poco a poco para allá. Que vaya enfriando también. Vaya enfriando un momento y de ahí lo vamos batiendo y lo vamos poniendo ya los moldes. Los moldes, ¿no? Que los moldes también son hechos de madera, nada más. Esto, don Jorge, entonces este es el proceso final ya. Este es el... Y luego de esto ya se lo deja secar nada más, ¿no? Se lo deja secar. ¿Por cuánto tiempo? Acá no demora ya unos diez minutos y ya. El producto final, que es la chancaca, ahí están los moldes. Solo se lo deja enfriar, endurar. Y ya está. Y listo. Acá en Sahualpampa. Es por eso que Sahualpampa seguirá siendo un lugar especial. Donde la magia de Cuterbo en la región de Cajamarca cobra vida. ¡Suscríbete al canal!